buen día compañero le habla marino valerio asesor agrícola con más de 25 años de experiencia en el área de invernadero y en el área de escasa sombra dominando todos los temas agrícolas de pepino tomate y pimiento cualquier consulta cualquier inquietud o cualquier asesoría ya saben van a estar con el mejor marino valerio el día de hoy estamos poniendo aquí lo que es el acolchado en un acolchado blanco negro porque aún tenemos calor caliente solamente que como es orgánico no hay una desinfección de un químico y la presión por la maleza es muy alta por tal razón utilizamos un plástico blanco y con una novedad que solicite al fabricante de que sea un micro perforado para lograr si se dan cuenta esos pequeños hoyitos que hay esos pequeños hoyitos son micro perforaciones para ir liberando el calor que vaya saliendo el calor y no me genere el efecto chimenea va a haber el efecto chimenea pero es mucho menor otra bondad que tiene el plástico blanco es que no almacena el calor cambio el plástico negro si almacena el calor entonces esas son de las cosas que vamos haciendo para ir mejorando y y que no tengamos tantas dificultades durante nuestro ciclo en una época de calor y en un cultivo orgánico donde la presión de la maleza es muy alta entonces aquí estamos poniéndole el acolchado de una manera fácil los puntos que tenemos que considerar es que el plástico quede bien se haya cerrado esta parte aquí por ejemplo donde quedan cerrados los ojos los ojos hay que ver tensarlo más para para que sellen bien las cabeceras es otro punto que hay que arreglar porque muchas veces cuando sale el tractor las cabeceras son las más dañadas quedan estos tipos de daños cuando sale el tractor entonces estos daños así necesitamos corregirlos y sellar bien todo lo que es los finales de las camas como este por ejemplo este está muy mal hay que rellenar de tierra primero rellenar de tierra y luego ya completarlo pero esto va en la línea del tubo no se puede pasar de la línea del tubo la línea del tubo no salga de la línea del tubo está saliendo todo lo que sale de la línea del tubo no sirve y si la cama queda bajita aquí en esta parte por ejemplo hay que llenar de tierra aquí o rellena de tierra y después ponese el plástico las cabeceras son las más difíciles porque es donde sale el tractor y siempre es la parte donde hay fallas pero tenemos que corregirlo aquí vamos poniendo el plástico y la cinta de una vez enterrada la cinta se entierra a 10 centímetros de profundidad y el plástico va quedando sellado como se dan cuenta llega el final y aquí hay que sellarlo ahí ya se acabó el rollo hay que cambiarlo pero lo importante es cabecera y que la cinta vaya quedando en el centro y bien enterrada la cinta 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 la cinta